Yo estoy seguro que se acuerdan ustedes de los eventos de Ostula que vino después de un enfrentamiento entre fuerzas del ejército, otros federales con la población en este lugar de Michoacán. Esto trajo por consecuencia un niño de 12 años muerto, ¿se acuerdan? Y la detención de un hombre, Semei Verdía Cepeda, que un líder de los grupos autoproclamados autodefensas de Michoacán, que fue detenido y por eso todo el operativo de Ostula. Bueno, después del operativo de Ostula, el juez tercero de distrito con sede en Morelia no encontró elementos suficientes para sujetar al proceso o a un debido proceso al líder de la fuerza rural de Ostula en Michoacán, Semei Verdía Cepeda, por lo que ayer se esperaba su liberación caucional, o sea, pagando una caución, en un plazo de 12 horas en el penal federal de Nayarit, al que fuera trasladado. Sin embargo, la Procuraduría General de la República apeló al auto de libertad, mientras que otra orden de aprehensión fue librada en su contra, en el fuero común, por lo que el presunto delito de robo calificado en agravio del gobierno municipal de Aquila se perpetró. Semei Verdía fue aprendido por las fuerzas federales el pasado 19 de junio, fue en un fin de semana en la comunidad de La Placita, municipio de Aquila, fue detenido por agentes federales y estatales acusado de posesión ilegal de armas y también de delitos electorales. Su arresto generó la movilización de los pobladores de Aquila, en donde se produjo un incidente armado con saldo de un joven, un muchacho, un chamaco de 12 años de edad que resultó muerto en la refriega y otras cuatro personas lesionadas en la comunidad de Ixtapilla. Para conocer estos detalles, cuál es la situación jurídica del dirigente social, estoy estableciendo contacto con su abogado Ignacio Mendoza Jiménez, que nos dan parte de cómo está la condición de su cliente y entiendo amigo también, y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Ignacio? Abogado, buenos días. Don Pedro, muy buen día a sus órdenes. ¿Cuál es la situación en este momento jurídica de Semei Verdía? Bueno, Semei recibió de parte, como usted bien lo dijo, del juzgado tercero distrito, un auto de libertad por falta de elementos para procesar y sobre todo sobreselló la causa. Esto es, a las 12 del día Semei era un hombre libre y el penal del Rincón debió haberlo puesto inmediatamente en libertad, digo obviamente una, dos horas, tres de los trámites administrativos, ponerlo en libertad, cosa que no hizo, por lo cual denunciamos al director del penal por privación ilegal. La realidad es que estaban reteniéndole legalmente porque estaban esperando a que llegara la policía de Michoacán a cumplimentarle dos órdenes de aprehensión, una por homicidio y otra por robo calificado, órdenes de aprehensión pues que se hicieron rápido al vapor y de esta manera lo trasladaron al penal de Mil Cumbres en Morelia, yo me habló a las cuatro y media de la mañana que ya está en el penal, en un rato más voy a ir a verlo, le aclaro, no es mi amigo, es mi cliente. Y bueno, ahora que nos apersonemos, conoceremos a ciencia cierta cuáles son las acusaciones que se hacen, pero aquí lo que llama la atención don Pedro es más bien como si fuese un asunto de una cacería, como no lograron retenerlo en prisión por el delito de portación de arma porque además no se configuró el delito como bien lo estableció el juez, en virtud de que una de las armas que traía en posesión se mei, era un arma de la policía del estado de Michoacán y la traía porque él es policía, es comandante de la policía estatal, estado de alta, cobra, incluso el gobierno de Michoacán le entregó dos camionetas blindadas a finales del mes de mayo para garantizar su seguridad ya que fue objeto de un atentado contra su vida. Y bueno, pues es lo que no entendemos en este momento, si no es Chana es Juana, ¿no? Como no se puede por un lado, pues hay que buscarle por el otro. Más bien el interés que hay o pareciera que existe de parte del gobierno, no sé si del estado, de la federación o de ambos, es mantener a CMI en prisión. Es mantenerlo en prisión. No es el primer preso dentro del grupo de autodefensas que se mantiene así y hemos notado que el proceder tiene mucho que ver con si el líder de autodefensas en cuestión pudiera estar a favor o no de los planteamientos que le hace gobernación o que le hace, por ejemplo, el propio gobierno del estado. Es decir, si se disciplina o no. Yo quisiera ver si CEMEI ha tenido en algún momento algún carácter que le pudiera haber puesto en el patíbulo sobre la idea de transigir con la autoridad o bien ser intransigente y entonces considerado rebelde. Mire, la verdad es esta. No es el primer caso, no solo de las autodefensas, no es el primer caso de la utilización facciosa de la administración y procuración de justicia para quitar del camino adversarios, incómodos, etcétera. Yo mismo lo sufrí, don Pedro, yo soy parte del grupo de funcionarios del Michoacánazo. Ajá. Sí. Entonces, no es la primera vez que lo vemos. En el caso concreto de CEMEI, el gobernador de Michoacán, el día de ayer, fue muy claro en su declaración, donde establece que la falta que comete CEMEI es que retó, esa es la palabra textual que él utiliza, retó al gobierno mexicano y esa conducta es inaceptable. Eso sí, también. En virtud de que el reto al gobierno no es un delito, no está tipificado. ¿Cómo tal? Bueno, pues hay que buscarle por otro lado, ¿no? Claro. Pero realmente habrá que preguntarle al gobernador de Michoacán cuál es la gran diferencia que tuvieron como para que lo anden cazando y buscando a ver qué delito le cuadra para mantenerlo, aunque sea unas horas, en prisión como pasó con la acusación del arma. La defensa tendrá que hacer su trabajo como ya lo hicimos y les demostramos en el juzgado de distrito que su acusación no tenía fundamento, habremos de concurrir ante los dos tribunales que habrán de determinar la situación de CEMEI y acercaremos los medios de prueba porque existe la convicción de que CEMEI no es responsable de lo que lo están acusando. Pero sí nos extraña y nos preocupa que exista una marcada tendencia a querer presionar a las autoridades jurisdiccionales para que CEMEI se quede en la prisión. Ahora, ¿lo están? Entendemos ahora que la siguiente acusación que le finca la Procuraduría es por robo. Una por robo y otra por homicidio. Una por robo y otra por homicidio. En todo esto, Ignacio Mendoza, ¿qué instancias nos...? Porque ahí tenemos otro caso que es el de Manuel Mireles, ¿no? Que está por el estilo. Y son tanto Mireles como Hipólito como el americano como el propio CEMEI son líderes que entran y salen de la cárcel como si fuera un asunto normal y natural. Yo pienso que el principio de la relación jurídica en algún lado se está violentando o bien el reconocimiento como... Es que, mire, don Pedro, perdón, efectivamente, esos dirigentes de esos grupos de autodefensa han entrado y salido de prisión como si fuese un asunto de escuela, o sea, entran y salen. El problema es que los funcionarios que permitieron eso no han entrado como deberían haber entrado. No sé si me explico. El estado excepcional que vive Michoacán al día de hoy es producto de que en su momento la autoridad no tomó las determinaciones con relación a los grupos de autodefensa. O una vez que los iba a institucionalizar, debió haber generado el marco legal para esa circunstancia. Entonces, es aquí donde los michoacanos no entendemos qué está pasando. Tan delito es el portar un arma de fuego de uso exclusivo como tan delito es el registrarlo o registrarla, para lo cual no hay ningún decreto ni hay ninguna autorización por escrito, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial, etc., para hacer esas conductas. Por eso le digo que aquí se está viendo la circunstancia desde la óptica selectiva de la aplicación de la justicia. Eso fue uno de los argumentos que nosotros esgrimimos en el juzgado tercero de distrito. El estado excepcional de lo que se vive en Michoacán. CMI es policía del estado de Michoacán, CMI. Está dado de alta, cobra, tiene arma de cargo. Pero, sin embargo, CMI no reúne los requisitos legales para ser policía. Él tiene sexto año de primaria. Y como él, la gran mayoría de la fuerza rural que pomposamente institucionalizaron y que a lo mejor entendemos que era el mecanismo en el momento que debió haberse hecho y pudo haber resultado bueno, no cumple con esos requisitos. Sin embargo, si se iban a no cumplir esos y otros requisitos, si se iba a vulnerar el estado de derecho, debería en este momento haber un marco legal que permitiera que esas conductas no sean sancionables ni para quienes formaron grupos de autodefensa, ni para las autoridades que tomaron decisiones que tampoco fueron dentro del marco de la ley. Por supuesto. Yo no soy abogado, Ignacio, tú me ayudarás. ¿Esto implica un manejo interpretativo, discrecional de la justicia? Pues totalmente. Imagínese que al fin... Digo, situémonos el año pasado cuando se reúne el anterior comisionado, el excomisionado, con los grupos de autodefensa y a mano alzada, toman un acuerdo que a partir de tal fecha, pues ya no van a andar armados. Ese acuerdo, a todas luces, no tiene ninguna legalidad. Es tal cual las asambleas a mano alzada que le cuestionan algunos personajes, donde se hacen votaciones, pues que no tienen efectos jurídicos. La gran diferencia es que en este tipo de votaciones, sí había autoridades presentes, pero que en el ejercicio de sus encargos no tenían autorizado jurídicamente hacer ese tipo de decisiones, si no había el marco legal indispensable. Ahora, tomaron decisiones, correcto. También el derecho prevé ese tipo de excepciones. Sin embargo, posteriormente, debieron haber generado los marcos legales para que estos no tuvieran responsabilidades para los demás. Entonces, por eso hoy vemos que a CMI se le caza, pues es una cacería la que tienen en contra de él, cuando al final de cuentas, lo que tienen que arreglar es todo el proceso que se dio en el estado de las autodefensas. Por supuesto que sí, estamos ante una... pues yo no sé cómo ponerle un estado de excepción, hablo para un individuo como este Semei Verdía, y que en este momento más tardó la liberación que la puesta otra vez en la cárcel. Porque mire, no conozco la acusación por robo, por ejemplo. No la conozco, pero presumo que la denuncia la pone el Ayuntamiento de Aquila. Parece ser que es por una maquinaria que propieda del Ayuntamiento, que fue tomada por los grupos de autodefensa para alguna circunstancia. Entonces, si van a actuar de esa manera, es exactamente lo mismo que tendrán que actuar contra todos los grupos de autodefensa que regresaron ranchos a supuestos propietarios, ¿sí me explico? Sí, sí, claro. O sea, es un estado que no es... ver la aprehensión de Semei como un asunto individual es un error. Y así se lo hicimos ver al juez que ver la aprehensión por la aportación de armas de Semei, pues no es que agarraron un sujeto que salió de una cantina empistolado. Y se está hablando de todo un proceso de decisiones y de acciones que tomaron ciudadanos con autoridad y sin autoridad, pero que todas o en su gran mayoría cruzaron el marco del derecho o no se ajustaban al derecho. Por supuesto. Y que si fue necesario tomarlas fue porque había una realidad y esa realidad sobrepasó el derecho, nada más que ahora que ya se supone que está en paz, tiene que generar la legislación para que no haya responsabilidades para paz. Pues Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de este caso de Semei Verdía, yo creo, sinceramente, que ahí tienes una situación un tanto complicada porque en el pleno ejercicio del derecho como tal, estás en un caso en donde no puedes tener opciones de defenderlo porque hay sesgos constantes que revierten lo que pudieran ser triunfos de carácter estrictamente jurídico y que aquí están pasando bajo un rasero que yo a este hombre, no sé qué tipo de forma le pudiera yo calificar, pero es un preso político por lo que puedo entender así, o es un preso que tiene una salvedad diferente a lo que sería un estricto análisis de lo que en derecho le corresponde. Es que es un preso cuya falta, y la definió muy bien el gobernador de Michoacán, fue retar al gobierno del mexicano, y es una conducta inaceptable, pero como el gobierno mexicano no tiene en el código penal un tipo penal que se ajuste a esa descripción, pues hay que entrarle por otro lado, entonces seguimos en el estado excepcional. Claro, claro, es un estado... Al final de cuentas, yo creo, y con todo respeto se lo digo, yo ya lo viví, uno es responsable de sus actos, pero en materia penal hay un tipo, la conducta tiene que encuadrar perfectamente en la descripción típica del delito, y si no es así, no hay delito. Entonces, ahora resulta que está involucrado en un asesinato, ahora resulta que está involucrado en un robo, vamos a ir a defenderlo, tenemos 144 horas, esperamos salir bien librados, y le aseguro que si salimos bien librados, pues mañana será otra y pasará otra, porque la realidad y el deseo es no permitirle estar en libertad, no hacer justicia. Pues sí, eso es... Yo no puedo respetar a un sistema jurídico bajo esas condiciones, y yo creo que después de años de estudio, en el caso de Ignacio Mendoza Jiménez como abogado, estarás en una misma condición, ¿no? Así es, digo, la verdad es que no, el problema es que no hay Estado jurídico en Michoacán. No hay Estado jurídico, ese es el problema. Pues no hay Estado de Derecho, porque desde el momento que surgieron las autodefensas, el 24 de febrero del 2013, el Estado de Michoacán entró en un concepto de excepcionalidad, que no se ha querido reconocer, es otro asunto, pero está en un Estado excepcional. Entonces, en ese Estado excepcional, es muy complicado ajustarse al marco legal, y tratar de imponerlo, pero también tratar de cumplirlo. Claro. Y nos quedamos en un Estado de indefensión jurídica, por ponerlo de alguna manera, en un caso como este. Totalmente, totalmente. Ignacio Mendoza Jiménez, muchas gracias por tomar esta comunicación. Yo no sé qué tanto en repercusión puede haber sobre este caso en los medios de comunicación. Nosotros aquí estamos pendientes de ello, por el estricto ejercicio del derecho en México. Pensar en algo así es un Estado inadmisible, cuando hablamos del nivel de justicia que se puede estar ejercitando bajo el cobijo de una constitución. No podemos aceptar. Esto es inaceptable. Y gracias por tomar esta llamada. Estoy a sus órdenes, don Pedro. Me dio mucho saludable y les deseo un buen día. Igualmente para ustedes, Ignacio Mendoza Jiménez me dice, pues esto no es por ningún lado, esto por ningún lado es viable, ¿no?